Bien, y ya se acerca, ya termina el año escolar y muchos jóvenes están pensando en postular a carreras universitarias o técnicas. Vamos a hablar justamente sobre ese tema con Omar Hernández, especialista del Ministerio de Trabajo, que se encuentra con nosotros en Primero a las 12. Gracias por estar aquí. Vamos a conocer las carreras profesionales y técnicas que están mejor pagadas, ¿no es cierto? Gracias por estar aquí en Primero a las 12. ¿Cuáles son esas carreras? Es lo que la gente quiere saber. Buenas tardes, Carla. Gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí, ya que esta información es muy valiosa para los jóvenes que están prontos a terminar el colegio. Son casi 400 mil jóvenes que van a terminar el quinto año en este 2015. Y bueno, Ponte en Carrera le va a ofrecer una serie de opciones. Ponte en Carrera es una página web, ¿no es cierto?, que habilita el Ministerio de Trabajo. Sí, Ponte en Carrera.p es una página web del Observatorio de Educación y Empleo, que es administrado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y con un socio estratégico que es IPAE. Bien, entonces, los sueldos más altos, recién ingresando un trabajo, porque es cierto que uno ingresa un trabajo y no gana tan bien, no tiene que ir haciendo carrera dentro del trabajo para que le puedan pagar mucho mejor. Por favor, empiezan en 3 mil soles, por ejemplo, para geología. Sí, mire, una de las secciones más importantes que trae Ponte en Carrera.p es un ranking. Un ranking de las familias de carreras, digamos, donde explica, digamos, sus egresados cuánto están ganando en promedio. Pero son jóvenes egresados que han terminado en el 2010 al 2014. Y, bueno, por ejemplo, tenemos el ranking de las carreras universitarias, que efectivamente geología en promedio está ganando 3 mil 409 soles, ¿no? Seguido de ingeniería civil con 3 mil 373 y un tercero, para mencionar ingeniería minera, metalúrgica y petróleo, con 3 mil 195. Ese es para el lado de las carreras universitarias. Pero para las carreras técnicas también tenemos un top. Por ejemplo, las carreras técnicas de arquitectura y urbanismo están ganando en promedio 2 mil 388. Ingeniería minera, metalúrgica, 2 mil 347. Y en tercer lugar, digamos, ingeniería civil con 2 mil 206 nuevos soles. Ahora, eso es lo que pagan, ¿no es cierto? Digamos, lo que puede ganar un egresado de estas carreras. ¿Pero hay demanda realmente de estas carreras? Sí, bueno, si analizamos la demanda, lo entendemos, digamos, como los tipos o los trabajadores con carreras que demandan malas empresas. Si va por ahí la pregunta, digamos, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos información a partir de la planilla electrónica, que son las carreras, por ejemplo, de contabilidad, de administración, ingeniería industrial, con más presencia en el mercado de trabajo. O sea, que las empresas más contratan, pero no necesariamente son las que ganan más. En el top, bueno, hemos presentado y son justamente carreras de ingeniería relacionados al sector extractivo, minero, y digamos, justo son esos sectores, digamos, los más dinámicos en el Perú, ¿no? Claro, porque teniendo en cuenta que uno puede subir, por ejemplo, una carrera que sabes que te van a pagar un montón, pero si no hay puesto de trabajo, entonces terminas haciendo otra cosa. Justamente, este es una, digamos, ponte en carrera, trato de ofrecer toda una gama de carreras a los jóvenes para que puedan elegir, y digamos, la carrera que ellos eligen, a partir de los ingresos promedios, se pueden proyectar, bueno, yo elijo esta carrera y a partir de los ingresos pueden ver cómo le va a esos egresados de esas carreras. Ahora, teniendo en cuenta el ingreso que están teniendo de 3.409 soles, por ejemplo, en geología, pero estudiar esta carrera cuesta mucho más mensual, muchas veces, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cómo sabemos cuánto cuesta estudiar cada carrera? Bueno, en ponte de carrera hay una sección que se llama ¿Dónde estudiar? Donde te ofrece un buscador, donde tú puedes elegir, por ejemplo, la familia de carrera, por ejemplo, administración, y bueno, puedes elegir, digamos, para universidades, y ahí te arroja toda una relación de universidades, institutos de la carrera de administración, con sus costos, sus ingresos, promedios de esos profesionales, la ubicación, bueno, y un conjunto de datos relacionados a la carrera y universidad. ¿Tienen un promedio en el Ministerio de Trabajo de cuánto aproximadamente puede costar una carrera universitaria los 5 años? Sí, por ejemplo, tenemos la carrera de administración, ¿no? Por ejemplo, de la Universidad Nacional de San Martín, ¿no? En la región de San Martín, por ejemplo, tenemos un costo anual de 158 nuevos soles, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si el joven de Cajamarca decide estudiar en la Universidad Nacional de Cajamarca, hay un costo promedio de 52 nuevos soles anual. Entonces, ¿cuándo de carrera te va a ofrecer un conjunto de datos de cuánto le costaría de manera anual llevar esa carrera, ¿no? Según la universidad. Bien, está bastante completa la información, entonces, para los jóvenes, para tener una idea de más o menos qué pueden estudiar y a raíz de sus talentos también, ¿no? Así es. Porque eso es algo también importante, estudiar algo en el que seas bueno también. Bueno, nosotros tenemos bien claro eso, que no solamente, digamos, el joven debe elegir de acuerdo a los ingresos, digamos, promedio de los egresados según su carrera, sino también el joven tiene que estar consciente de su perfil, de sus capacidades, ¿no es cierto? Entonces, para eso también, ponte en carrera, hay una sección que se llama ¿qué quiere estudiar? Donde se le presenta al joven una serie de test, pruebas psicológicas, videos con experiencias de profesionales y que le va explicando cómo, de qué trata su carrera y cómo le va en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que no solamente presentamos los ingresos de esas carreras, sino complementamos también por el lado psicológico. Bien, entonces, esta es la información, la página web es ponteencarrera.pe para los jóvenes y la geología es la carrera universitaria que está pagando hasta el momento más, ¿no? Así es, Carlos. Bien, hay que tener en cuenta esta información, entonces, pasen la voz a los jóvenes que quieren postular el próximo año. Vamos a repetir, la página es ponteencarrera.pe, www.ponteencarrera.pe. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Nosotros ahora vamos a contarles que se ha desatado la locura por las compras en Estados Unidos porque cientos de personas acudieron a las tiendas para aprovechar las ofertas del llamado Viernes Negro.